Esta quería que fuera la foto del video por mientras observen ¡Empechimo! En este juego como que siento que nadie los quiere en este juego nadie nos cuenta si, por lo menos nosotros somos los pequeños ¡Cuidado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Por qué a mí? ¡Otra vez! ¡No! ¡No guapito! ¡Déjenme pasar! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué... ¡E... ¡E... ¡Tú! ¡Qué... ¡E... 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 Voy a recoger ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Esto es imposible! ¡No me lo puedo creer! ¡Este impostor es muy bueno! ¿Quién es? ¡Yo soy un impostor! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Froggie era el impostor! Queda un impostor entre nosotros ¿Soy yo? ¡Ay! ¿Qué es esto? No veo nada yo Yo no veo nada Hasta la próxima Espera, ¿por qué no hemos ganado? ¡Tengo que votar al amarillo! ¡Ya te voto! ¡No! ¡No! Amarillo era el impostor ¡Volviste! Eh, pues sí, este es un juego Pero no creí que estés vivas Somos la mejor pareja ¡Empecemos! Espera, no me espera Completamente solo Sí, espera Veo algo gigante ¡Aaah! ¡Ya te ayudo! ¡Aaah! Bueno, no se puede mover ¡Espera! Es que creo que el internet se me quedó todo abrado ¡Por favor, ayuda! ¡Pum! ¡No! ¡No! Espera, ¿sobreviví? ¡El internet está muy lento! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pfff! ¡Oh, no! ¡Ah, se me olvidó! Esta quería que fuera la foto del video No, creo que la pusimos Hasta la próxima No termina el video Me he quedado solita Bueno, lo que importa ahora Es que... ¡Oh! ¿Quién eres? Bella Mojica ¿Qué pasó? ¡Oh, yo chipe! Y he escuchado tu nombre En la boca de estudio A ver, le decía ocho No me acuerdo Pero... ¿Cuánta? ¿Qué haces aquí? Yo estoy investigando ¿Quién es? ¡Ah, te tope! ¡No! ¡Ah, chú! Sí, él va a ganar esta partida ¡Vamos, Froggie! Está... Ok, ahorita ¡Ah! ¡Tin, tin, 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 tin! Espera, ¿quién lo ha deportado? ¡Soy yo! Sé que estoy muy pequeña Pero... Yo... Sé quién es ¡No! ¿Alguien se llama Froggie? Sí, soy yo Pues también es él ¿Y alguien? ¿Y quién es él? ¿Cómo se llama el azul? ¡Police! ¿Por qué? Oye, yo también soy azul ¡No, sáquenlo! ¡No! Jeep no era el impostor Bueno, es el otro azul Police Police era el impostor ¡No! ¡No, police! Somos nosotros los mejores amigos ¡Tamina la bonita! Pues, ni modo Pues... ¡Oye! El canal se llama Veri... ¡No, police! ¡No, police! ¡No, police! ¡No, police! ¿Por qué traicionaste a tu amigo? Aunque sea pequeña ¡Puedo cocinar! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Fin! ¡Tú! ¡No!